AMD baja el precio de las RX 7900 XTX y RX 7900 XT poniendo a Nvidia en serios problemas. Las tarjetas gráficas de Nvidia en esta última generación han sido bastante más caras de lo que esperábamos. Las RTX 40 ofrecían un buen rendimiento en la gama alta, pero ahí nos quedábamos dado que en precio no había mucho que hacer. AMD y sus RX 7000 tienen una mejor relación precio barra diagonal rendimiento y más ahora que llegan bajadas de precio. Se han llegado a ver las RX 7900 XT con rebajas de hasta 719 dólares y la RX 7900 XTX más potente con un precio de 889 dólares. La competencia en rendimiento y precio entre marcas siempre es fundamental para que podamos avanzar. Un ejemplo de ello es como Nvidia y AMD han ido mostrando todos los modelos de GPU para esta generación y en el momento en que su rival les ha adelantado en precio o rendimiento, era el momento de hacer rebajas. En el caso de Nvidia, ya prácticamente ha lanzado todas las tarjetas gráficas que tenía pensadas, quitando las RTX 4050 y RTX 4050 Ti de gama baja. En AMD aún tenemos otros modelos pendientes, pero podemos decir que está casi todo mostrado. Las AMD RX 7900 XT y XTX experimentan una rebaja de precio significativa. Con lo que tenemos ya, podemos decir que donde hay que competir siempre es en precios y más teniendo en cuenta que este es el factor más importante. Nvidia raramente los baja si tenemos en cuenta que su gama alta y en concreto su RTX 4090 no tiene ningún rival en cuanto a rendimiento. En cambio, la RTX 4080 si tiene competencia directa de la RX 7900 XTX de AMD. En el caso de la 4080, esta suele venderse por unos 1.100 dólares o incluso más en tiendas de Estados Unidos. Por parte de AMD la RX 7900 XTX solía tener un precio similar, pero ahora hay una rebaja muy interesante del modelo Power Color Hellhound, la cual cuesta 899 dólares en tiendas como Amazon y 889 dólares en NUE. Esto implica una rebaja significativa y unos 200 dólares menos que lo que cuesta la RTX 4080 de Nvidia contra la que compite en rendimiento. Está claro que Nvidia tiene la ventaja de DLSS 3 y Fram Generation, pero recordemos que AMD FSR 3 y Fluid Motion Frams está aquí como su equivalente. En Europa los precios son bastante más elevados. Otra GPU que quizá nos interesa más es la Power Color Hellhound Radeon RX 7900 XT de 20 GB, justo el modelo por debajo. Esta tarjeta gráfica en concreto ha experimentado una rebaja muy interesante dado que se vende por 749 dólares, pero aplicando el código de descuento limitado TEXA 47, baja hasta los 719 dólares. Por este precio, no solo nos llevamos una GPU más rápida que la RTX 4070 Ti contra la que compite, sino que además es más barata dado que la de Nvidia cuesta 799 dólares. Sabiendo estos precios en EU, toca ver cómo están estas gráficas comenzando por España. Las AMD RX 7900 XT se encuentran por unos 850 euros, aunque en PC Componentes están con una oferta del modelo Sapphire Pulse por 839 euros. La RX 7900 XTX en su versión más económica la encontramos por 999 euros en tiendas como Amazon. ¡Saludos!